bueno esto es así estamos con la type 25 como habíamos dejado en el vídeo anterior y tenemos que desbloquear el camuflaje de oro let's go let's go entonces esto va así rampietitos el enemigo en la vista vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apú! ¡Headshot! ¡Hardpoint contested! ¡Hastle ha capturado! 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 ¡Contacto de la enemy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Enemio en la vista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contestado! ¡Packle! ¡Es un saludo! ¡Suscríbete! Bueno, creo que llegamos ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡Mirá, papá! ¡NDP! ¡NDP, papi! ¡Con la TIE! ¡A recibir bala! ¡Bien trabajo! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sí! Vemos el camuflaje oro totalmente a la izquierda Type 25, camuflaje oro, Type 25 el último que me faltaba de selva creo que es y ahí lo tenemos nada, pues vamos a a vamos a darle me gusta a los enemigos este y ahora vamos al armamento Type 25 y empezamos a desequipar, personalizar calcomanía desequipar 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 este amuleto desequipar vamos mira desequipar acople desequipar ventaja desequipar camuflaje oro para la Type 25 a mi me cagó la escena nafas oro para la Type 25 y eso es todo todo por ahora a ver ah no 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 vamos a ver con qué arma seguimos the next y tiene que ser la AK 117 ¿no? camuflaje arena mira mira vamos a ir con la AK señores AK 117 vale porque sí o la que nos queda al lado a ver la M16 no 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 me arrepiento M16 equipar rápido 10 esa es nuestra próxima arma en oro como vemos obviamente camuflaje completista no la tenemos está con el cantado candado candado ahí puesto no está vale así que estas si las tengo todas vamos las de Cristal de Ether están todas o sea que nada los dejo amigos y próximo vídeo M16 y no está mejorada del todo igual queda un nivel pero bueno vamos a darle así que nos vemos en el próximo vídeo de la lista de reproducción el camino del diamante y el oro llave de la con esta en la la es la